Y así nos vamos con el rolo, y déjame despedirme como debe ser, porque nos vamos con un tema hermosísimo del rolo Apiolaza, del grupo de hip hop de PDLA, Pueblo de las Arañas, el grupo, y la canción se llama El Viejo Cassette, dedicada a sus papitos, así que un besito para él y su bella familia, ya, esta canción es con mucho sentimiento. Chau, 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 nos vemos el lunes, amigos, en el programa Meclados Matinal, en SC4 Radio. Meclados Matinal, en SC4 Radio. Todo atrás, afírmense, qué fácil no será, qué fácil no será. Venga, españoles por montones, dinamitas, por donde quieras, tucos italianos, griegos, ah, veías de todo mientras el ascensor llegaba al 19. Era la visión del sacrificio, en acción de esta pareja en cuestión, por garantías de mejora económica, para pasar al otro lado de la raya, donde Pulena no falla de ninguna manera. Son otras mangas y calles para toda tu esfera, y te esmenas por aprender, por entender el idioma, puse el conflicto y eso suena. No es tu país, aunque lo quieras, no es tu país, estás feliz, viviendo aquí, interrogaste todo el tiempo a que temíos, que te quitaran a nosotros tu aliento de éxito en un libro que recién se está escribiendo. En este México, donde me sé, simplemente solo sé, vender tributo para lo que pase, al camino que trase, junto a ustedes, oyendo el viejo cassette, el momento lo inmortalice. Hey, oyendo el viejo cassette, el momento lo inmortalice. Si yo a alguien le debo esta mirada, que va de frente y no le teme nada, la que hoy voy con la guitarra, es que se sabe nada. Familia unida, que camina y camina, de un modo arriesgado, ha viajado y viajado, el esfuerzo valió, el sudor existió, pero todo fue por un bien, que en el tiempo bueno es fruto. Esto, continúo siendo difícil, las cosas parecen no haber mejorado mucho, después de haber vuelto todo aún no está resuelto, pero si vuelvo atrás, reflexión y de ninguna manera. Yo me decepciono de estar aquí, porque yo vivía afuera, no me venga con la pregunta bajera, ¿por qué se vinieron? La típica tontera de gente que no tiene idea, de lo que es vivir siendo una familia extranjera. Hey, nada fue tomado a la ligera, mi alma por entera, se adaptó a la mirada del inmigrante que yo cante. Esto provoca ninguna pena, ni beneficio, es solo relatar el oficio de una familia, que sigue unida en el momento más propicio. Como lo fue, en el Volkswagen, cantando por la carretera australiana, oyendo el viejo cassette, R.O.L.O. Y pédele otra vez, haciendo hip hop, de modos distintos. Si yo a alguien le debo esa mirada, que va de frente y no le teme a nada, es la que hoy, doy con la guitarra, es casi esa llamada. Si yo a alguien le debo esa mirada, que va de frente y no le teme a nada, es la que hoy, doy con la guitarra, es casi esa llamada. ¿Quién me hace pensar sobre lo que es saber, vivir en tierra que no lo es nunca será? Tantos se fueron lejos de su país, yo viví, yo viví, lejos de mi país. Yo viví, yo viví, yo viví, lejos de mi país. Vivido afuera no es una cosa cualquiera, se vive de otra manera, se quiere más esta tierra. Vivido afuera no es una cosa cualquiera, se vive de otra manera, se quiere más esta tierra. Vivido afuera no es una cosa cualquiera, se quiere más esta tierra. La máxima.